Ahí hemos terminado con la cita por acá Y ahora Ahora tengo algo para ustedes Tengo algo para ustedes Tengo algo para ustedes Bueno, algo, no puedo decir algo No puedo decir algo No puedo decir algo Voy a llamar a una señora Para saber Vamos a ver Una señora que se llama Sara Narinovsky Sara Narinovsky Creo que es ella la que me va a entender Hola Señora Sara Narinovsky ¿Cómo está? Sí Madre mía Madre mía ¿Usted es Sara Narinovsky? Sí Susana Narinovsky Susana Narinovsky ¿Usted está ahí esta de La Soria? No No, no son parejas de la Soria Porque es de otro lugar No, para nada ¿Qué? ¿Empires que es lindo que soy? Sí Sí, pero se tendría que haber Afeitado un poco, me parece No, pero ¿Empires que es en Oscar? ¿Empires que es? En el fondo En el fondo, en el fondo es linda Claro que hay que buscar el fondo Para encontrarla a usted linda, ¿no? En el fondo, sí, claro Me parece que yo soy un poquito grande Yo soy un poquito grande Claro ¿Usted es la colectividad? El título de la colectividad La colectividad cifra ¿No? De la colectividad cifra ¿no? Claro, claro Sí, mucha honra, mucha honra Sí, ¿por qué fue también al paredón este famoso Alguna vez al muro? No, porque no me gusta llorar ¿Vos que al muro no le contestaste al muro que había una vida? Yo no sé por qué no me gusta ir a llorar ahí, no me gusta No le gusta, bueno, pero yo sé que a usted le gusta algo Sí, a mí me gusta hablar Hablar y a usted le gusta la grita, porque a usted la grita, si la gritan se no vive A mí me hizo guardar, mire, tengo platitos guardados Acá tengo platitos guardados Mirá, 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 mirá Ah, este no, este es servilleta, no, esta no es Esta no es Acá, mirá, tengo uno más para guardar ¿Dónde los noigo, mirá? ¿Dónde los noigo, mirá? ¿Son nuevos? Son nuevos, no, serán nuevos 100 pesos, ¿no? Y sí, porque, viste Yo guardo platitos, ¿verdad? En este cajito guardo platitos Ah, en este platito de la servilleta Y para la servilleta le guardo, porque esta la uso 4 o 5 pesos, más o menos Vea, acá está, ve la servilleta Y aquí está Ah, sí, sí, sí Bueno, la veo muy bien Me da mucha bendición Me la van a conocer Después, no se me mueva mucho Porque en el quincecince sigue moviendo, parece que se viva bailando Es porque yo no estoy acostumbrado No estoy acostumbrada Pero ahora, lo que pasa es que yo tengo mucha tonza Entonces, aguanto Y me muevo, parece que no me agarré todo Claro te voy a contar una cosa. ¿Puedo? ¿Puedo contarte? ¿Cómo? ¿Puedo contarte una cosa? Sí, dígamelo más panchadita, si yo lo entiendo, ¿eh? Bueno, ¿cómo es? A ver. Entonces, que te llamo a todos y todos y todos, entonces, le lleva al botón. Sí, le metiste, le metiste al botón. Bueno, ¿me metiste los pulmones? ¿Cómo es que los pulmones? Los pulmones, los pulmones. Ah, los pulmones. No, pulmones. Pulmones, bueno. Pulmones. 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 Ahí está, pega. Sí, muy bien. Entonces, ¿sabes lo que me dijo? ¿El deteriorado ese? ¿Qué? Me dijo que me tenía que tratar radiografía, pistola, para ver mi interior. ¿Cómo va a ver mi interior? Estoy degenerado, ¿qué? ¿Cómo va a ver mi interior? La ropa interior, ¿cómo me va a ver? Está loco. ¿Qué le pasa? No me digas si me dijo eso. Sí, yo lo quería. Dice, yo te saco para ver su interior. Bueno, yo, si le quería suelta acá la ropa para ver su interior, su interior a través de una cámara, a lo mejor te la ponían por la boca, para ver su interior, el pulmón. Bueno, pero yo tengo miedo a ver si eres un degenerado tipo ese. No, no quiero saber nada yo. Entonces, claro. Y cojo eso, y cojo, cojo, cojo de noche. ¿Qué hice? Claro, claro, mi marido, Jacó y cojo, hace diecinueve de noche, vuelvo en la arena y yo llamo abajo, para no molestarlo porque si no lo despierto. Claro, claro. Te imaginarás. Te imaginarás, ¿no? Te imaginarás, ¿no? Diecinueve de noche y el... Tiene estar arriba yo. Entonces, usted dos días de noche y no lo dejaba dormir. Y creo que por eso yo le quedé abajo, y él estaba arriba. Entonces yo, nueve, a la noche, te dan cuenta. Diecinueve de noche y ir a dormir arriba, porque todo apretoso y todo apretoso. Sí. Pero bueno, ya me curaré, digo yo, no sé. Y cuando entonces, claro, no deja dormir a los demás. ¿Y por qué no va a dormir ahí baño usted? No, yo tengo abajo el chival para dormir. Ah, bueno, bueno, sí, sí. Usted, usted, es verdad que a usted le gusta mucho el dinero y todo eso, pero el tratamiento que le dio el médico, ¿lo va a hacer o no? Sí, porque el examen es gratis. ¿Y gratis? Claro, usted va donde todo es gratis. Así no se va a tirar nunca. No, porque lo hacía normal. De menos todo para dentro de dos años. Entonces lo hago porque aquí como hago cabrera, no puedo, ¿sí? Sí, cabrera. Sí, sí, sí. La noche. Bueno. Pero usted, ¿el videoíto no le podía hacer, cabrera? No, hay que no le entiendo mucho porque si usted le acerca mucho y golpea la tele en el micrófono. Nada más es que hable fuerte, pero le con el micrófono. Bueno, está bien. ¿Aquí está mejor? Ahí está mejor, ¿sí? ¿Qué me decía? Es decir, le gestó el videoíto para lo de ayer. Ah, sí, 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 sí. Pero usted siempre mostrando el videoíto. Porque la vida no es el dinero solo, ¿eh? El dinero no gastó con la vida, ¿eh? Sí, pero usted dice que se estudiante cómo se ayuda, ¿eh? Así, claro, ¿verdad? Ayuda, ayuda, de verdad. Yo le daría un consejo a usted. ¿Usted tiene marido, o tiene amante, o tiene pareja? No, que soy mi marido, por favor. Ah, ah, bueno, bueno. ¿Tienen hijos ustedes? Porque a lo mejor usted es tanta caña que no quiere gastar para no tener hijos. O mejor dicho, no tener hijos para no gastar. Tengo, tengo un hijo que se llama Jacobito. ¿Cómo se llama? Jacobito. Uy, Jacobo, Jacobo, qué Jacobito, Jacobo. Bueno, pero es chiquitito, ¿no? Ya, bueno, está bien, es chiquitito, está bien, Jacobito, entonces, Jacobito, ¿vale? Está nerviosa usted porque se mueve y se mueve, o tiene hormigas en el trasero. Iba la draftingela porque no se baile... Iba la pajama insisto y te 좋아하는, en el trasero. Uy, ¿y qué? ¡Ugh! ¡issá, se rasca, se rasca, se rasca! ¡Se rasca! ¡Ay! ¡Encima se rasca! Iba la pajama insisto. Tiene algo más que agregar, porque a mí que me está cumpliendo el tiempo, me tengo que cortar, ¿eh? Es tarde ya, ya es tarde, porque son como las 11 por ahí, ¿no? No sé qué hora es, no, deben ser las 21, las 9 y pico de la noche, acá. Ah, no es tanto, ya sé si era más. No, no, no. Bueno, ya la... No, la zoila está madre planta y no puede contar con su presencia, así que quédese tranquila, porque el día que le agarre la zoila, se le va a cambiar y bastante feo, ¿eh? Sí, me imagino, porque ya me dijo no varias cositas, pero yo también le voy a contestar, ¿qué es esto? ¿es qué? Bueno, escúchame, por favor, ¿puedes cuidarme? Yo no puedo mirar tus gracias a ti, ¿eh? Sí, pero no, 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 no te me... no, no, no te muevas mucho, mire, no hay nada más. Hay fiestitas, hay... Usted no recibe una cara conocida, ¿eh? ¿Por qué? ¿Sabe a quién? ¿A quién? A una artista que se llamaba, que se llamaba, que se llamaba, falleció hace poco. Si la sorrisa, usted era más o menos la misma edad que ella, ¿no? Y más o menos, sí, si la tardía cuenta, porque yo ya ando baño, y ya no se fejo cumpleaños para no darme cuenta. Y también tiene bolsas de usted, ¿eh? ¡No! Las bolsas que tiene debajo de los ojos, le digo. Y usted, pues las llevará toda la vida, porque usted es tan tacaña que no va a ir a hacerse la cirugía para quitarse las bolsas, ¿no? No, ¿cómo me habría sacado esas cosas yo? ¿Para qué quiero? Claro. No, no, platillos, platillos míos, platillos míos, platillos míos. Bueno, Sara, bienvenida al programa, y en la próxima esperamos que ya de cada uno decidió a verse para parecer más bonita, ¿eh? Y voy a parar, ¿por qué? ¿Cómo hago? ¿Cómo? Bueno, yo le voy a demostrar mi cariño, y mando un beso en la nuca. ¿Por qué? ¿Por qué no lucha? Sí, porque es un cariño muy especial para usted, porque a lo mejor le doy un beso en la frente y me quedo enganchado. No, no, un beso en la nuca, ¿eh? Para usted. Sí, bueno, bueno. Bueno, ¿sabes qué? Y me voy a poner un pronche en la galiz, porque si dice que no se bañó, me imagino, ¿no? No, ahora en esa noche me toca. Ah, en esa noche. Los domingos, en los domingos, en la noche me toca. ¿Y gasta mucha agua usted para bañarse? Sí, bueno, pero yo voy a hacer así ahí. Ah, ¿el agua de brote? Claro, sí, es gracia, porque me baño acá, en lo de Marta, ¿verdad? Ah, ya, 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 sí, es gracia, bueno, como bien. Pero... Tiene de mi chica, tiene de mi chica para acá. ¿Usted no va a hacer así con jabón de mandor para que baña? Sí, ¿cómo se dio cuenta? No, ya, 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 ya. ¡Pero que es más barato, ¿no? No, porque si no, el otro tiene perfumes y me hacen mal. ¡Pero un beso grande! ¡Un beso grande de la nuca de Dios, de, de... ¡Nasana de Dios, que es de Buenos Aires! Bueno, ya novedades, usted vio, usted vio todo esto, esta es la que a uno le ven un poco más de vida, el haber estado con la señora que han colaborado con su presencia, María Rafa Malúa, Catiliniel de Ramos, Cristina de Escola, Miriam Valvique Laro, Marcos de Sala de la Rosa, Mirta, Mirta, Mirta lamentablemente, nuestra querida amiga Mirta no ha podido dar de nosotros, Mirta, Teresa López de la Plata, que lamentando muchísimo porque si hubiera hablado particularmente con ella no hubiera habido problemas, pero cuando quise integrarla hasta los demás, no ha podido hacer. Les digo a todas las gracias que acá fue el aguante, nos hemos pasado ya a castillo y media por ustedes, y esperemos estar nuevamente, muy pronto, muy pronto, con la ayuda de ustedes. ¿Veis? Usted sabe que yo tengo acá otro ordenador, donde puedo verlo a todos mis amigos, a todos mis amigos los veo por acá. ¿Veis? Aquí, donde, lo estuvimos transmitiendo, yo me estoy moviendo a costarlo porque acá se está hablando de cosas previstas. ¿Veis? Entonces... ¿Veis? Hola. Ahora, para que vean cómo vemos la baja, ¿no? Aquí. Voy a librar con el ceriseño, que no se gusta porque lleva todo el suelo. Ahí, y lo que se está viendo, es por acá. Nada más. Cierro por aquí, mire, como cuánto ahora, estoy acá con el ordenador. y cantamos la animación del programa del día de hoy. Gracias por el aguante. Chao, hasta la próxima.